Algunos vuelan, otros corren, algunos muerden, otros pican, son de distintos colores y tamaños. ¿De qué hablamos? De los insectos y nos metemos en su mundo. Mundo de insectos en Show Animal. En el mundo de los insectos te presentamos a una araña que simula no serlo, la araña mariquita. Es una de las más raras en Europa. Los machos tienen un color naranja brillante A. Bermellón en la parte trasera, con cuatro puntos negros grandes y dos más pequeños, lo que hace que superficialmente se parezca a una mariquita. Las hembras y machos jóvenes son de color negro a terciopelado. Ambos sexos e individuos inmaduros tienen grandes cabezas bulbosas. La hembra es más grande que el macho, casi por el doble de tamaño. Vive en madrigueras, de las cuales salen hilos de seda que atrapan grandes insectos. La hembra vive sola y casi nunca sale de su cueva. El macho aparece solo en mayo para reproducirse, ingresa a buscar a la hembra rompiendo los hilos de seda de una manera distinta para no ser confundido con una presa. La hembra pone 80 huevos que se convierten en araña al paso de dos meses. Estas mismas creas terminarán comiendo a su madre. Mundo de Insectos en Show Animal. Cuando decidimos producir un programa de animales, nunca imaginamos la cantidad de variedad en especies y razas que podemos llegar a encontrar. Por eso armamos este informe de razas. La sección de razas de hoy para hablar del cotón de Tulear. El origen de esta raza es confuso y no se tiene registro cierto del mismo. Se cree que proviene de perros europeos de la familia de los billones. Sea como fuera el cotón, se desarrolló en Tulear, hoy conocida como Taliara. Fue recién en el año 1970 que se lo reconoció como raza y entonces cuando pudo ser exportado hacia América. Su cuerpo es más largo que alto y la línea superior ligeramente convexa. Su estructura general es musculosa. Su cabeza es corta y de forma triangular. Sus ojos oscuros, redondos, de expresión alerta y vivaz. Orejas triangulares y colgantes. El pelaje es suave, suelto, denso y especialmente algodonado. De allí deriva su nombre de cotón, que en francés significa algodón. Su peso ronda los 6 kilos en el macho y 5 en la hembra. Son de carácter dulce, alegre, juguetones, inteligentes y sociables. Necesitan compañía para sentirse bien. Se relacionan de buen modo con otros perros y otras mascotas. Es muy fácil de adiestrar en positivo y debe sociabilizar de cachorro para que no genere en el animal un carácter tímido. Informe de razas en Show Animal. Pero como este es un programa para niños también, a ellos les gusta el mundo de la mitología, a los seres hasta extraordinarios o irreales, dijimos, hay animales que son también de esa onda, de ese estilo. Por eso presentamos animales mitológicos. En la sección de animales mitológicos hoy nos encontramos con una verdadera leyenda, el ave Fénix. Se dice que es un enorme pájaro envuelto en llamas y de plumaje rojo anaranjado como el fuego. Se cree que fue el único animal del Edén que resistió la tentación y esto lo convirtió en eterno. Se trata de un ser mágico y fabuloso que ha sido retratado en diversas mitologías, pero simboliza para las distintas culturas prácticamente lo mismo, la inmortalidad y la resurrección. En Egipto era llamado Bennu y simbolizaba al astro sol, que muere por la noche y renace por la mañana. El Fénix fue considerado por griegos y egipcios como un semidios y según la leyenda, este ser se consume por sus propias llamas cada 500 años. Cuando cumple su ciclo vital, construye un nido con maderas aromáticas que más tarde quema con un golpe de sus plumas. Luego el Fénix arde y renace joven desde sus cenizas. Animales mitológicos en Show Animal. Un lugar que los chicos disfrutan muchísimo, van a visitarlo al tío Oscar. Hablamos de Casa Fioretti, él les regala seguramente una golosina en caja, charlan un rato y también les prepara informes así. Y sigue ese momento que nos encanta de Show Animal llevar una mascota a tu casa, que más que una mascota es un integrante más de la familia, que merece ese cuidado y el amor que ellos van a devolverte. Así que te invitamos a que te sumes, te animes y lleves una mascotita como la gatita o gatito que tenemos en el día de hoy. Es una gatita Alejandro, realmente muy bonita. Y como dijimos la semana pasada, hay muchos gatitos Alejandro. Ellos lo están esperando a ustedes, amigo. Están muy invitados a llevarse esta maravilla. Mirá esos ojos que tiene Alejandro. También la tenemos que bautizar. Hay que buscarle un nombre, habría que ver si la gente por ahí le quiere poner un nombre. Me gusta el pelaje que tiene. Tiene una onda Leopardo de las Nieves, una cosa realmente muy muy bonita. Muy bonita Alejandro, la verdad que unas rayitas hermosas. ¿Cómo le ponemos a Alejandro? Dale, yo le insisto, yo le insisto que vos le dirijas el nombre. ¿Viste el pelaje por ahí que es el docepillito? ¿Viste que es como un cepillito así? ¿Podría ser? No es lo más simpático, pero es lo primero que se vino. Pero está bueno, está bueno, bueno, cepillito le vamos a... Tiene que de cepillito, muy largo, cepillito está bueno. Sí, la verdad que es un nombre muy lindo, muy original, Alejandro Cepillito. Mirá, la verdad que tiene un pelaje muy bonito, muy lindo. Así que bueno, se llevan a cepillito, que se lleguen el lunes a Alejandro. Que realmente ella lo está esperando y necesita que se la lleven. Y siempre como nosotros, invitándonos a que se lleguen a adoptar, a tener una alegría. Mira, porque ellos le van a brindar alegría. Mirá, nosotros cuántos tenemos, la alegría que tenemos. Indudablemente. Y si no tuviste nunca un gato, consulta con alguien que tenga, porque te van a contar cosas maravillosas. Uno por ahí que nunca tuvo, por ahí le tiene cierto recelo que te rasga uña, que se escapa. Son adorables. Son adorables, podemos salir a caminar con ellos. Mirá, ¿sabés qué vamos a hacer? Que venga el lunes, estamos hablando de la corraíta, le vamos a regalar la corraíta, Alejandro. Perfecto, para que la pase. La mano, pero sí, para que salgan a pasear con el gatito. Una arma igual que el parrito, pero para gato, tamaño menor. Exacto, tamaño menor, igual que el gato. Mirá, mirá esta vez. Así que, bueno. Bienvenido sean. Denle la dirección para que se venga. Arturo Capdevila, 1235. Ahí lo vamos a estar esperando con Alejandro y con esta maravilla. Seguimos haciendo show animal. Estas son las mascotas más hermosas de la provincia de Córdoba. Sacaste la foto, la enviaste, la vemos. Aquí llegan las mascotas de Migli, Sasha y la gata Mora. Angie nos presenta su mascota super futbolera. Migli nos presenta a pequeñita que vive de milagro. Fue arrollada por un trolebus y algunos coches más y no le pasó nada. Nora nos presenta a Noel rescatado desde que era un bebé. Adrián nos envía la foto de la paisanita mirando a ver qué onda. Sonia nos presenta a Arturo con su carrito de discapacitado. Conviviendo con sus hermanos sin ningún tipo de problema. Luciana nos presenta a Tiara, la cría desde que tenía un mes. Fue atacada por perros que habían matado a su madre. Ema nos presenta a su pareja de patos mudos gruñones. Y así en el fondo se ven los huevitos que pusieron. Fer nos presenta a Gaspar el perrito, Ciro el negrito y Luli, los mimados de la casa. Y por aquí conocemos a Loki, el eterno niño de la familia. Otro domingo que de a poquito se va haciendo. Se quiere escapar la mañana, proponemos la última pausa y venimos con consejos imperdibles. No te vas, ya venimos. No te vas, ya venimos.